Hoy es martes 19 de octubre y estas son las 8 de 8 columnas El perico AM da a conocer que por violencia, Canadá pide no viajar por tramos de carreteras de Guanajuato El periódico Correo informa que dejan a docentes sin el pago de tres quincenas Agrega que más de 200 no han podido cobrar desde el regreso a clases presenciales El portal de noticias Zona Franca destaca que en León 15 policías muelen a golpes a padre e hijo Les disgustó una crítica luego de un accidente vial Milenio León publica que en Guanajuato solo 3 de los 46 municipios han elegido a su contralor El periódico El Sol señala que Guanajuato invirtió 6% más en salud durante el 2020 Códigos reporta que Guanajuato se hace presente en Abasolotras lluvias Dice Diego Sinue Rodríguez Vallejo que los apoyos a damnificados no han finalizado El portal de noticias Quali consigna que clausuran 8 tomas clandestinas de gasolina en tres municipios de Guanajuato Punto Yaparte informa que ambientalistas aplaudieron la designación de un activista Al frente de la Dirección del Medio Ambiente en Salamanca Aseguran que el municipio enfrenta un reto mayúsculo en este tema Estas fueron las 8 de 8 columnas de periódicos y portales en Guanajuato Te invitamos a que te enlaces a nuestro espacio informativo en vivo Hoy a las 2 de la tarde a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de Youtube Punto Yaparte Radio